Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Bienvenidos soldados a una nueva misión, el día de hoy pondremos a prueba el nuevo poder de la Manowar, un fusil de asalto con muy buen daño. Como ya sabrán ha salido un accesorio nuevo para esta arma, que es un cargador con municiones de fuego, y a petición de muchos soldados del canal pondremos a prueba el arma con su nuevo accesorio. Hay que averiguar que tan letal puede llegar a ser, si da alguna ventaja o es totalmente lo contrario. Veamos Crack. Mientras la caja de suministros aterrice, me mantendré con el AK-117 mítica que le acabo de quitar al que maté. Queda otro, por aquí tiene que estar. Esa habilidad llamada desorientación es bastante buena, pero si la utilizas después de haber revelado tu posición ya no es tan efectiva. En esta casa hay uno. Puedo escuchar hasta el más mínimo sonido de sus movimientos. Parece que está luteando. Estaba esperando a su víctima en las escaleras. Era una buena idea, pero no siempre tu adversario entrará por la puerta. Las ventanas también se usan de entrada y salida para rushear. Este enemigo pudo percibir el sonido de mis pasos, pero lastimosamente pensó que iba a entrar por la puerta. Esto es un claro ejemplo de que no hay que hacer lo que tu enemigo espera que hagas. La caja de armas ya aterrizó, así que es hora de ir por mi arma. Ya lo tengo. No pienso quedarme a esperar a que aparezca alguien para matar. Tengo que buscarlos. Tengo que estar serio concentrado, porque esto no es un arma con el que esté familiarizado de usar. Aventurarme tan a la ligera podría ser mi fin. Debo ser paciente. Me alejaré un poco. Es momento de atacar. El tipo se ha quejado. Me ha maltratado por usar el arma con este cargador. Pero si tuve que meterle ocho disparos para derribarlo. O probablemente si esté rota. Queda uno. Alcancé a ver a dos. Tal vez decidió escapar al ver que eliminé a su compañero. Lo tengo. Voy por él. Baja confirmada. El nuevo accesorio si está bueno. Con un disparo a la cabeza quitas 10 de vida. Pero de forma continua. Ya que al hacer un disparo la bala de fuego va consumiendo al enemigo. Hasta quitarle cinco veces la cantidad de daño mencionado. Eso quiere decir que con un disparo. Puedes llegar a quitar hasta 60 a 55 de vida. Que con cinco balas puedes derribar a tu adversario. Pero también tiene sus desventajas. Ya que la cantidad de munición en el cargador disminuye. Y también la velocidad de sus disparos serán más lentas. Una runa de cargador ampliado será vital en esta arma. Si lo usas con este nuevo accesorio. Veamos crack. Es un equipo completo. No se detuvieron. Maldición. Han vuelto. Parece que quieren matarme. Logré conseguir altura rápidamente. El primero ha caído. Ha caído el segundo. Queda uno nada más. Deja tu sombra. Mamá huevo. Huevo. La mano guardó. Mira este mamá huevo. Cochino huevón. Mano que asqueroso bro. No te da asco huevo. Todo este mundo. Mira este cochino huevo. Para un jugador rusher. El arma no favorece tanto. Quita demasiada velocidad. Y su cadencia es sumamente lenta. En los combates a medias distancias y a distancias cortas. Eso es clave para ganar o perder. El cargador si es bueno. Y ayudará mucho a los jugadores que juegan con más tranquilidad. Que juegan más a distancias medias y largas. Si quieres probar la clase acá te la dejo crack. No olvides suscribirte y compartir el video. Antes de copiar la clase quédate a ver el video completo. Que me ayudarías mucho. Hasta luego. Suele difícil contigo. No olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte. No olvides suscribirte y suscribirte. No olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte. No olvides suscribirte y suscribirte. No olvides suscribirte. ¡Gracias!